¿Tú qué sueñas conseguir estudiando una carrera? Esta es tu oportunidad. El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Extensión Bochil, te invita a que formes parte de él. Estudia Ingeniería en Gestión Empresarial o Ingeniería en Sistemas Computacionales. Tramita tu ficha ingresando a la página www.ittg.edu.mx o llama al 919-65-301-38. Vienes hasta el 4 de diciembre. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Extensión Bochil, una institución pública con becas para ti.